El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo, Parrilla, Pastas, Pescados, Menú Ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900, Reservas, al 468-3685. En macro apoyamos a más de 40 clubes y equipos nacionales de rugby en todo el país. En Córdoba somos sponsors del Soccer Club Córdoba y de Urucure en Río Cuarto. En macro nos ponemos la camiseta y no hay nada más que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. Pensá en rugby, pensá en grande, pensá en macro. Comenzamos a repasar las acciones de lo que tuvo que ver con esta fecha 5 en la fase número 2 del oficial de rugby cordobés. Y estamos posicionados en cancha de Palermo Bajo, el que salía para recibir al conjunto de Urucure de Río Cuarto. Y vamos a empezar a ver un entretenido y lindo partido de rugby que se dio en Barrio de los Bulevares. Con un conjunto del bajo que va a ser el primero que va a intentar atacar. Luego del line, el mall, que intentaba hacer para progresar. Y va a llegar la sanción de penal por parte del árbitro del partido. Que le diera la chance al conjunto de los Bulevares de abrir el marcador. Intentaba llegar al try. Pero la defensa de Urucure era positiva y hacía complejo que pudiera progresar. Y por eso todo se volvió hacia atrás. Y va a estar en el pie de Federico Michelazo. La posibilidad de cambiarlo por puntos. Y así sumar los primeros tres puntos en este partido. A los nueve. Nuevamente va a ser el conjunto del bajo el que esté en ataque. Para progresar en el terreno de juego. De esta manera comandado por Tomás Interdonato. Y para que después de soltar pelota con Michelazo involucrándose en el juego. Con la posibilidad de que llegara también Juan Pablo López Martín. Para la posibilidad de avanzar de Jairo Peralta Vanegas. Y así soltando pelota para que Michelazo nuevamente la tenga. Y otra vez por el costado izquierdo intente avanzar el conjunto del bajo. Con Tomás Interdonato soltando pelota. El pique que terminaba favoreciendo el conjunto de Urucure. Francisco Mosa que no podía. Pero después terminó zambulléndose en el hingo el rival Manuel Quintana. Para así de esta manera apoyar el primer try del partido. La conversión que no iba a ser positiva. Y por eso el tanteador quedaba 8 a 0. Arriba para el conjunto de Palermo Bajo frente a Urucure. ¿Quién va a reaccionar y responder? A los 15 minutos de juego. Después de esta posibilidad de line. Para que se arme el mall. Buena defensa del conjunto del bajo. A pesar de que dejaba alguna posibilidad. Y ahora sí avanzar. Primero con Bernardini. Y ahora sí momento de jugar. Para que ahí involucrada gente. Como por ejemplo Crespo. Y otra vez Bernardini con la pelota en su poder. Para que Ona suelte muy rápido. Y que llegue a la punta de esta manera. Un muy lindo try a partir de Santiago Ezequiel Cravero. Quien le permitía a Urucure sumar 5 puntos. Y ahora perder. Pero 8 a 5. Frente al conjunto del bajo. La conversión que se iba afuera. Nuevamente después del Scrum. Va a ser momento de jugar. Para el conjunto de la Lechuza. El conjunto de Río Cuarto. Que va a llegar otra vez. Al ingol rival. A partir de Nicolás. Oria. Después de otra muy buena jugada. Y otra muy buena posibilidad. Primero en el costado izquierdo. Para ahora. Ir por el medio. Y tratar de seguir progresando. Para que de esta manera. Llegue la pelota hacia la punta. Y otra muy buena jugada. Soltando. Acosta la pelota. Para que llegue el try del número 10. Y así de esta manera. Era el conjunto de Urucure. Pasar al frente. A ganar por 10 a 8. Porque la conversión no iba a ser buena. Nuevamente el conjunto del bajo. En ataque. Y va a llegar nuevamente. La sanción de penal. Del árbitro del partido. Que le va a dar la posibilidad. A Federico Michelazo. De poner nuevamente. Arriba en el trateador a su equipo. Porque va a terminar yendo adentro. Y de esta manera. Va a pasar a ganar 11 a 10. El conjunto del bajo. Que quería quedarse con el triunfo. Y por eso. Después del line. Va a llegar una buena recepción. Primero. De López Martín. Para avanzar. El conjunto del bajo. Con Interdonato. Nuevamente manejando. Todas las acciones. Y a los 31 minutos de juego. Después de este salteo amplio. De esta posibilidad. De que su win. Tomás Mamone. Trate de seguir avanzando metros. Y nuevamente la pelota se suelte. Para el centro de la cancha. Para que otra vez. Tenga que reagruparse. Y nuevamente jugar. Esta vez. Por el costado derecho. Y nuevamente lo hace con los forward. A partir de Salla Vedra. A partir de Manuel Quintana. Nuevamente. También involucrándose Ignacio Gil. Ahí estaba Ramiro Carrizo. Bueno. Todos los forwards. De L. Conjunto del bajo. Con la conversión. De Michel Aso. Para así sumar. 18 puntos. Y quedarse. Bien arriba. En el tanteador. 18 a 10. Pero nuevamente. Va a responder rápido. El conjunto de Urucurea. Los 35. Primero con este try. De. Eugenio Achilli. El número 11. Que termina zambulléndose. Ahí. Por el costado. Ciego. De la cancha. Para responder. Como decíamos rápidamente. El conjunto de Urucurea. Con versión. Que no va a ir adentro. Seguía perdiendo. Pero en este caso. 18 a 15. Y el bajo. Va a querer estirar ventajas. Y a los 40. Atacando. Después del line. El mol. Parecía trabado. Ahí en el costado derecho. Y va a llegar a esta posibilidad. De Javier López. Javier Andrés López. Es el que termina aposando el try. Y la conversión que va adentro. Para irse al descanso. Mirando desde arriba. En el tanteador. 25 a 15. Frente al conjunto de Urucurea. Pero en el segundo tiempo. La lechuza va a tratar de reaccionar. A los 9 minutos. Primero con el try. De cuando no. Gaspar Overti. Que va a llegar a Lingol Rival. Después de este empuje personal. Ahí estirándose. Para apoyar un nuevo try. Para el conjunto de Urucure. Try que no iba a poder ser convertido. Pero sumaba 5 puntos. Y ahora va a ser el conjunto de Bajo. El que intente atacar. El que intente responder. Y va a llegar nuevamente. La sanción del árbitro del partido. Con un penal. Y otra vez va a ser Federico Michelazo. El que va a tener. La posibilidad de sumar. Día 3. A partir. De ese penal. Que ahora vamos a empezar a repasar. Porque Michelazo. Termina. Acertando. Y sumaba. 3 puntos más. Para el conjunto del Bajo. En la salida. Ahí no más. Va a llegar la respuesta. Del conjunto de Urucure. Que no quería. Terminar perdiendo. En este partido. Y va a ser Facundo. Lanzarini. El que después. Fíjense. Del kick. Del bajo. Estábamos en cancha de Urucure. Jugando a partir de Bernardini. Para dejar la pelota. Con Gasparo Berti. Para nuevamente Bernardini. Para en este caso. Uno de los ingresados de la Mota. Para jugar para el conjunto de la Lechuza. Con el kick. Arriba de Oña. Para que. Devuelva con su pie. Al centro de la cancha. Y termine. Adentro del ingol. Después de esta. Jugada. Del conjunto de Urucure. Facundo Lanzarini. Que terminaba apoyando. La conversión en este caso. Que era factible a partir de Lorenzo Baloco. Y así terminaba cerrando siete puntos en esta jugada. El conjunto de Urucure. Cuatro minutos más tarde. Va a llegar esta posibilidad. Atacando por el centro. Llegaba el error. Y el penal sancionado por el árbitro del partido. Para que va loco. Trate de cambiarlo por puntos. Y en este caso. Y en este caso. Termine sumando tres puntos más. Para así. El conjunto de Urucure. Que va a empezar a verse arriba en el tanteador. A pesar de que. Tenía alguna dificultad en el partido. Sobre todo. Después de este kick. Porque iba a ser el conjunto del bajo. El que empezara. Adelantarse en el terreno de juego. Y con el pasamano. Terminar llegando al costado de izquierdo. Para seguir progresando. Para seguir avanzando. Para seguir. Soñando con el ingol rival. Aunque estaba muy lejos. Estaba prácticamente en la mitad de la cancha. Buen avance de Ignacio Gil. Y otra vez el conjunto de los bulevares. Teniendo pelota con Peralta Vanega. Y ahora jugando. Para el costado. Derecho con Manuel Quintana. Soltando la pelota. Y en este caso Ser Torres Mamone. El que termine apoyando. Un muy buen try. Y otra vez. Del conjunto del bajo. Conversión que era factible. Pero que se va afuera. Y no podía sumar dos puntos más. El conjunto local. Que ganaba 33 a 30. El line que llegaba. Cuando corrían 30 minutos de juego. Y cuando no. La respuesta de Line y Mol. Para el conjunto de Urucure. Y de esta manera va a ser. Mauricio Irribar. El que va a terminar apoyando. La conversión. Que termina yendo adentro. Para sumar en este caso. Dos puntos más pasar al frente. 37 a 33. El conjunto de Urucure. Otra vez el bajo tratando de atacar. Los errores que llegaban. Todo iba a volver hacia atrás. Y un penal a favor. A los 34 minutos de juego. Que en este caso. Va a ser Nicolás Visconti. El que lo cambió por puntos. Y que quedara o dejara cerquita. Al conjunto del bajo. Para quedarse. O soñar con quedarse con la victoria. Pero. La respuesta va a ser. De Urucure. Nuevamente. Atacando. Cuando faltaban. Cuatro minutos para que terminara el partido. Y de esta manera. Siguiera avanzando en el terreno de juego. Para que en este caso. Sea Super Rey. El que termine. Apoyando. En el lingo al rival. Y le ponga las definitivas cifras. A este partido. La victoria. Que va a terminar siendo. Del conjunto. De Urucure. Por 42 a 36. En un muy buen partido de rugby. Frente al conjunto del bajo. Urucure como decíamos. Espera. En. Semifinales. Es el conjunto de los bulevares. Que tendrá que repensar. Lo que ha sido esta temporada. Pelota afuera. Victoria para el conjunto. De Urucure. De Río Cuarto. Que sigue. Peleando arriba. Que sigue muy expectante. Que obviamente. Se mete en semifinales. Y obviamente quiere estar en la final. Y obviamente quiere alzarse. Otra vez. Con. Un título. En este. Oficial de rugby cordobés. Para poder nuevamente festejar con su gente. Para poder nuevamente. Festejar con la gente. De Río Cuarto. Fue victoria. Del conjunto. De Urucure. Frente a Palermo Bajo. Por 42 a 36. Frente a Palermo Bajo. 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 Gracias por ver el video.